Hola, nos encontramos aquí en FEMETE, en el aula de soldadura, y estamos con una alumna de nuestros cursos de soldadura, que se llama Vanessa, y que hoy tiene una buena noticia que darnos. ¿Cuál es la buena noticia, Vanessa? Que me llamaron para empezar a trabajar el lunes en FEMETE, en la empresa donde estuve haciendo las prácticas. Muy bien, ¿vas a trabajar de soldadura? Sí. Muy bien. Pues nos alegramos muchísimo. ¿Qué aspectos positivos puedes destacar de la formación que has recibido aquí en FEMETE? La verdad que bien, me han gustado mucho las clases, han sido bastante dinámicas, nos han enseñado bastante soldadura, ha tenido mucha paciencia el profesor Antonino, y genial todo. Muy bien, las clases son eminentemente prácticas, aquí vemos una de las cabinas. ¿Cuántas horas de soldadura has hecho? Pues ya 400, entre varios cursos que he hecho y todo. Has aprendido además de diversos procedimientos de soldadura, ¿qué procedimientos has aprendido? TIC, MIMAC y Electrodo. Aparte también has recibido cursos de seguridad, recursos preventivos, trabajo en altura y todo eso, ¿no? Sí. Sí, muy bien. ¿Cuál es tu próximo objetivo? ¿Cuál es tu objetivo profesional? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Aparte de seguir con tu soldadura, ¿dónde te gustaría trabajar? Pues seguir formándome para llegar a conseguir trabajar en las plataformas y en Naval y todo. Muy bien. Pues nada, vamos por un buen camino, ¿no? Sí. Pues ahora a coger experiencia, ¿no? En la empresa y a seguir formándose con FEMETE. Sí. ¿Piensas volver? Claro. Además ya te has apuntado en unos cursos más, ¿verdad? ¿Y en qué cursos has? Me gustaría el espacio confinado y el... ¡ay! ¿el toro, cómo se llama? El de carretilla. El carretillero, ese carretillo. Sí, porque todos los de seguridad también los has recibido, ya los tienes. Vale, muy bien. Pues nada, nos alegramos muchísimo, te felicitamos y esperamos seguir viéndote por aquí porque la formación nunca para, siempre hay que seguir aprendiendo. Gracias, Vanessa. Gracias a ustedes.